Jóvenes estudiantes denominados Manos Mágicas del Colegio Conalet Campus Cozumel darán inicio a la entrega de despensas a familias vulnerables con residencias en colonias marginadas. En relación a esto, Jorge Alberto Rivas Martínez, promotor deportivo, dijo. El 14 de noviembre, el próximo lunes, tenemos ya la entrega a las primeras 30 familias que localizamos con los muchachos de un censo que hicieron, con también una sociedad comunitaria. Ya están invitadas estas 30 personas para poder entregarles en el transcurso de la mañana una ceremonia cívica que vamos a realizar aquí en la institución a las 8 de la mañana. Se les van a entregar estas 30 despensas. En total ahorita tenemos 50 despensas ya elaboradas. Atrasamos un poquito por situación de que no teníamos las bolsas para poder realizar las despensas. Ahorita recibimos una donación de las bolsas, ya hemos hecho 50 despensas. Nos queda despensa todavía. Vamos a seguir elaborando en el transcurso de esta semana más despensas. Yo calculo que nos saldría como 30 más. Agregó que los alumnos de Conalep efectúan diversas actividades en pro de la comunidad. Vamos a entregar el 14 de noviembre en esta ceremonia cívica que está denominada 14ª semana Conalep en la comunidad, donde aquí los alumnos de la institución hacen diferentes actividades en la comunidad. Por último comentó que aparte de despensas también cuentan con medicamentos que serán entregadas a familias de casas marginadas localizadas en colonias rurales. Ahorita tenemos también medicamentos, obvio que las despensas que tenemos de las 40 o 30 despensas que nos queden, que vamos a entregar el lunes, vamos a hacer igual en las fincas, en las colonias, que es ranchitos que sabemos que son las más marginadas. Ya tenemos casas localizadas, familias localizadas, a través de un censo que hicieron los chicos y vamos a llegar a esas casas. ¡Gracias!